Hola, buenas tardes a todos, soy Torito Letal. Quería hacer un vídeo protesta, más que nada ensañándome un poco contra ella, ya que después de haber pagado un juego que te vale 60 euros, no, como vemos aquí, después pagas un Season Packs que vale 50 euros, no, y después pues te ponen micropagos de 2 euros para no sé qué pii que hay aquí, para el log extra, para el log extra de qué, es que no lo entiendo, vamos, esto no lo tenía yo pagado con el juego o voy a tener que volver a pagar otra vez por el pago del juego, es que no me lo explico, es que vale, está bien, no sé qué, que si personalización de no sé qué, de personalización de las armas, pero vamos a ver, cómo me vas a vender una cosa que ya he comprado, cojones, he comprado un Season Packs, se supone que ahí viene todo, ¿no? o tengo que comprar el juego, el Season Packs y ahora lo que ustedes me queráis vender porque eso no lo habéis incluido en el Season Packs, venga ya hambre, ya en el Black Ops uno, nos dejaron al principio los jugadores de PC, si mal no recordáis, como tres meses sin jugar y ahora te pegan un sablazo de esta manera al bolsillo, a ver cómo digo esto sin cagarme, pii, 3 ya, a ver cómo digo esto sin cagarme, pii, que me está haciendo un asalto al bolsillo después de que yo estoy invirtiendo en un juego que yo creía que era bueno y tiene unos gráficos de hace 10 años, venga ya, pero sí, es que no han mejorado ni el motor de juego, ni el motor, es que nada, ni el motor gráfico han mejorado, por favor, ¿cómo me haces este atraco? después dice ¿por qué los jugadores se van a Battlefield 3, Battlefield 4? porque él la apoya, porque están mejorando y no hacen esta mierda de atracos al bolsillo, vamos, es que yo lo aconsejo, iros al Battlefield, Battlefield 3, Battlefield 4, ¿qué pasa? que aquí se matan más fácil, pero es que no lo veis que os están atracando, pues nada, quería dejar este vídeo protesta y espero vuestros comentarios, espero pues vuestras protestas y espero que me digáis qué pensáis de estos micropagos, de estas micromierdas que después de haber pagado 60 euros y 50 por el Season Pack, pues ahora te quieren clavar 2 euros por cada mierdecita de esta, a mí me parece que no es justo, parece que no es justo que ya llevamos pagados 120 euros para que ahora nos estén cobrando 2 euros por cada mierda que nos ofrecen, está bien que el que quiere la compra y el que no, no, pero yo creo que esto ya está pagado, ¿para qué coño necesito yo? es que no lo entiendo, en los extras, ¿qué pasa? ¿no me van a dejar entrar en los Cerve después de haber pagado el juego o qué? Bueno, pues nada, les quiero desestresar un poco, recibid un cordial saludo y por favor like, comentad y suscribiros y no os perdáis revista de videojuegos en mi próxima edición que tendréis pues noticias más suculentas, noticias como esta. Un saludo a todos, Torito Letal.